El día de ayer informamos en la neta noticias que Miriam Felaya, quien se hizo famosa luego de que apareciera un vídeo en el que se quejaba de los frijoles que les daban a los inmigrantes hondureños, estaba reportada como desaparecida. Hace poco se dio a conocer en distintos medios de comunicación, que Miriam se encuentra bajo protección de los organismos competentes tras las distintas amenazas y burlas de las que fue víctima debido a sus polémicas declaraciones, en las que comparó los tacos de frijol con comida para cerdo. Su hermana Mirna Celaya a través de un vídeo que compartió el portal Huffington Post México, había reportado que Miriam no contestaba el celular, y que además no había podido ser encontrada en los últimos 10 refugios en los que estuvo. Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas aseguraron que después de la entrevista grabada por Mirna, en donde ofrece disculpas al pueblo de México, la mujer presuntamente desaparecida ya había sido trasladada a un lugar seguro y desde entonces ha mantenido contacto tanto con su familia como con el colectivo que da seguimiento al caso, Mexicanos por México. Asimismo, reiteró las disculpas que su hermana ya había ofrecido al país, y pidió que se tocaran el corazón, pues todos tenemos la capacidad de cometer errores, en el vídeo explica, lo importante es que ella rectificó y pidió perdón, quiero pedirle a los mexicanos que toquense el corazón, tengan compasión de mi hermana. Hasta el momento ningún familiar de Miriam ha ofrecido declaraciones que confirmen lo mencionado por las autoridades de México, por lo que resta esperar para conocer el desenlace. Con información de Publimetro, la silla rota y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!